La Cumbia con Arpa Que bonito baila la banda en ese lugar Vale la pena la subida En el paracardalito crepas La Cumbia con Arpa 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 Andale DJ Clark Andale DJ Clark Tarde menos contento we Tambores Oye que sabrosa es el arpa Ripe con quien Sabido, sabido, sabido Un rojo We, 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 we Oye que bonita risa, we Andale pa' ganito Y para el compadre el queso Sabor Sabido Barón rojo Sabido Barón rojo It's one thing that I need Saca las chelas, vamos a chupar It's one thing that I need ¿En dónde está la gente Que está chupando chela? Levanten la mano por favor La chela Arriba Si señor Saca las chelas, vamos a chupar Todo el mundo brincando Todo el mundo brincando Para el guapo El burbuja Para el panán Para el tanga Para Lila Puro barón rojo Gracias Oye, we, ya ha llegado el momento De trabajar Uno de los temas Que de verdad Me trae recuerdos Cuando comenzamos a venir Por acá Por esta zona Por Al Molonga Allá bajito Si señor Este tema Que se escucha sabroso Cómo empiezan a cocinar Los frijolitos Y los huevos En la mañana Cuando estás preparando Tu desayuno Oye, como dice Se llama y se titula Me vas a extrañar Rear 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 Rear